Un día normal en internet Hola mamacita, ¿cuánto cuestas? Soy, soy vato, espero que quede claro que soy vato A su puta madre, me quedé ciego Ahora vamos a ver Hola mamacita, ¿cuánto cuestas? Hola chicos, ¿cómo estás? Estoy tan emocionada, esto va a ser la cosa más divertida No puedo... No mames que pedo en este pinche mundo ya está valiendo madre No puede ser que no encuentre a ninguna mami y por ahí Hola perra, ¿qué haces? ¿Qué onda perro? Su puta madre Hay personas que lo tienen todo Tienen la suerte o el suficiente esfuerzo para poder tenerlo todo gracias a sus grandes cantidades de dinero Pero no hablo de 5 mil ni de 10 mil, estamos hablando de más de millones Pero lo que te diré a continuación será de una persona que lo tiene todo y comprara de todo Si adivinaste estamos hablando de este niño con la mayor fama en Facebook Pero lo conoces ¿Sabe su origen? Lo veremos a continuación Mejor no les cuento nada porque de seguro ya saben por eso se metieron a este video Además, me da demasiada pereza editar el video Pero... ¡Ey, ey, ey, ey! Suscríbete al canal para pertenecer a la banda He visto personas que tienen dinero para comprar autos, casas, relojes, pelotes de Doña Pérez Pero este tipo compra mujeres a través de Facebook preguntando por cuánto cuestan Todo meco ese vato se anorraza Veanlo Es un gran ejemplo de no crearles los perfiles a sus primitos porque luego llegan a hacer cosas como este O mucho peor Tú que estás viendo este video te pido de favor que te tomes una ducha y que te suscribas Hazlo perro o perra Si este niño o niña hace esto ahora quiero que se pongan a reflexionar en qué haría de grande Seguramente se podría hacer videos cargados como este pidiendo que se suscriban al canal O también las va a comprar a ustedes por no hacerlo A continuación unas imágenes de este niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un mensaje para todos aquellos que se suscriban al canal de este perros y futuro Que si lo hacen les voy a conseguir a un novio para que le hagan lo que sea Y pa' los que no se suscriban que se se vayan a la verta los voy a denunciar con mi abuela Ella es bien pinche peligrosa Y ella no anda con mamadas cuanto la vean Van a estar lamentando el día de no suscribirse Ya están advertidos ¿Quieres ser saludado en el siguiente video? Pues deja un comentario de lo que sea Pero también no se pasen y pongan lo que sea Suscríbete para unirte a la raza Y me estarás escuchando en el próximo video ¡Buya! ¡Suscríbete al canal! Gracias.